Miedo 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 Es lo que debe tener el cielo Será invadido Por amantes delirantes Por un beso Por profetas y dementes exigliados Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos y los brujos solitarios Por las almas de niños enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escape con la luna Muerte Abrazarás A demonios A demonios Hechas carne Por un sueño A dos cuerpos Hechos polvo Sin justicia Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Hasta que el sol Se escape con la luna Hasta que el sol Se escape con la luna Hasta que el sol El sol Se escape con la luna De la luna Y la luz Se escape con la luna De la luna De la luna De la luna A demonios Gracias por ver el video